Nosotros queremos informar que hemos estado en coordinación con el Presidente de la República, con el Vicepresidente y el Gabinete Ejecutivo justamente para que las acciones se den de forma coordinada. El Ejecutivo Nacional contará con todo el respaldo y el apoyo que se requiera de la Asamblea Nacional Constituyente a través de los actos constituyentes con los cuales contamos, como leyes constitucionales, decretos constituyentes para superar el impacto que han tenido y que van a tener esta sanción. ¿Qué buscan estas sanciones? Bueno, buscan el cese de pagos de Venezuela, buscan el impago de Venezuela, buscan impedir un proceso relacionado con el pago de la deuda próxima que está previsto para el mes de octubre, de tal forma que busca afectar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Nosotros podemos decir que se están estudiando en este momento acciones inmediatas justamente que prevengan que estos efectos puedan llevarse adelante.